El ritmo está en todo, en cualquier expresión artística. Está en la música, está en la pintura, en la escultura, está en todas las formas de arte. Y de la misma forma, y aquí también es un problema que ahora me preocupa mucho. Estamos en un mundo que todo va rápido, pero además es precipitado. No se puede uno tardar en ciertas cosas. Yo jamás realmente abrir la puerta a una persona para que pasara de un cuarto a otro. Pero esa acción tiene una virtud cómica. Si no, paso directamente hacia el otro cuarto. Pero hoy estamos perdidos en la rapidez. Y los montajes son cada vez más rápidos en las películas. Apenas podemos situar una acción porque es un problema de lectura. Y me dicen, y me dicen mucho que las jóvenes generaciones nacieron con esto y están acostumbrados y aprenden. Y entienden, es un problema de percepción porque además es una emoción. Y si no se tiene esa emoción, se pierde todo. Así que pienso que la mayor dificultad hoy es lograr a constituir un ritmo interno dentro de un plano y otro ritmo en el plano que sigue y en el que sigue para que la secuencia tenga un ritmo para relacionarse con la siguiente secuencia que tenga un ritmo y así toda la película va a tener su propio ritmo. Gracias.